El llamado que estamos haciendo a través de ese comunicado que pusimos a circular dentro de la ciudad como espacio y como las diferentes organizaciones que le conformamos de derechos humanos es para visibilizar la crisis que están viviendo las cárceles en Colombia, todo el tema de hacinamiento, pero particularmente para el caso de Barranca Bermeja. Existe un hacinamiento grave en la cárcel municipal de Barranca Bermeja y como tal ha dado para habilitar dos sitios que no son destinados para eso y es el búnker de la policía en el barrio Las Granjas y la inspección de policía del sector El Muelle. Lugares a los cuales se ha ido llevando detenidos porque no hay espacio en la cárcel municipal y hoy en día ya hace más de un año se viene haciendo esto y de hecho hay detenidos y procesados que llevan, cumplieron. Hay un caso particular que cumplió a comienzos de este mes de marzo un año de estar ahí y ni qué decir del tema de alimentación, las condiciones inhumanas con que le suministran alimentos a estas personas, el tema de salud hoy en día con la coyuntura de lo del COVID-19. Entonces ese es el llamado que hacemos como espacio de trabajadores de derechos humanos, como Fundación Comité de Solidaridad de los Presos Políticos, a que se le brinden las garantías a estas personas que ya están pagándole a la sociedad las situaciones por las que han sido detenidos y privados de la libertad.